¿Qué onda compas? Bienvenidos de nuevo a su canal Sniper de México Bueno, el día de hoy les voy a presentar como van a ser las reglas del torneo Bueno, un repaso solamente y los braques de quien va contra quien Bueno, primero, las reglas van a ser las mismas que las de un Clamash Como les había dicho, los nuevos jugadores que nunca han jugado uno Les pido que por favor vengan y visiten este link de aquí Aquí están todas las reglas, qué perks pueden usar, qué perks no pueden usar Qué es lo que deben de hacer y todo eso Los juegos van a ir al que gane 2 de 3 juegos cambiando los juegos Primero coste a uno y después coste al otro Y así como un Clamash normal Y este, lo van a tener que grabar en su baúl Y me lo van a tener que mostrar a mí, ahí les voy a dejar mi gamertag en la descripción Para que me agreguen Y en caso de que ganen lo graben en su baúl O pongan todo el juego en su baúl y yo lo checo para avanzarlos a la siguiente ronda Bueno, ya vamos a hacer el torneo de una vez A ver, va a ser Torneo de 4 contra 4 Eliminación single Shooter Torneo de 4 contra 4 Yo prohibiré los... Aquí ya está todo Ahora save ¿Dónde está save? Save Aquí está save change Ahora, añadir participantes Participante 1 Las negras Bueno, los negros A ver, aquí no es Los negros Agregar Equipo número 1 agregado Los fakurrit Ah no, farruquitos Ah, qué pendejo Bueno Ahí está, el número 2 Número 3 son los... Los forever alone A ver, el número no Este... Ya pueden empezar a jugar los... Los 4 contra 4 Desde... A partir de hoy Solo tengan que agregar alguno de los... Del equipo contrario con el que están jugando Y... Este... Y se ponen de acuerdo a que día de jugarlo Tienen solamente esta semana para jugar Los que no jueguen se chingan Y uno de los dos pasa Este... Y en caso de que uno de los dos equipos No se presente A favor del otro equipo Me lo haga saber Para avanzarlos automáticamente O preguntarle al otro equipo Por qué no puede jugar Y poder hacer esto más rápido Quinto equipo ya está De la cómics Del blaze Y de fénix Aquí estoy Pendejo A ver Vaspa linux El equipo del ruso Y el empires Venga Agregar El dream team Cuando les... Cuando vean contra que equipo van a jugar Por favor Este... Chequen ahí en el canal Ahí están Los integrantes de los equipos Ahí está el... Ahí está como se llama Torneo de 4 contra 4 Ahí está el integrante del equipo contrario Contra los que van a jugar Los desnudos A ver... Ah otra vez Ahí Add A ver que más Los randis Los randis No sé por qué le pusieron los randis A estos güeyes Y tienen puro pinche Gamertag Oye Pero pues ni pedo Así quisieron poner Va Pistear Pistear Y pistear Vámonos Add Ya sé que está un poco aburrido Pero pues ni pedo Todo tiene que ser legal Para que no digan Ay ay Me pusiste tú con esos Y yo no quería con esos Que contra Puro difícil Nada Como queden Sniper forever Ay las divinas Del RZ Vries Ya están Este Sordon y sus compas Los Power Rangers Ah Las basuras Del Cairo Y por último Los Insane Estos se metieron de último Solo me han dado un Gamertag Pero quedaron de ahorita Mandarme todos Ahorita los voy a poner Otra cosa Solamente los que estén En el roster Solamente los pueden jugar No vale prestarse Ni nada Y mucho menos Ok Ya están todos agregados Que creo que son 17 equipos Uno le va a tocar Pasar de gratis Ay verga Las basuras Insane Divinas Ah chingue su madre Estos güeyes Estos güeyes no No me dijeron nada seguro Así que Y nada más es uno Así que vale verga A ver Reloj de paje Antonable Ok Estos serían Los brackets Del equipo Los negros Contra las basuras El Dream Trim Contra los desnudos Los Sniper Killers Contra Sniper Forever Los Pornólogos Contra Rush Farroquitos Contra los Pogos Rangers Vas Palainos Contra los Randis Forever Alons Con las Divinas Y Te La Comes Contra Pistear Pistear Y Pistear Pues así está todo Publicar Publish this challenge Este Right ¿Tú quieres Anasicor Sporting Start this challenge? Pues compas El torneo Ha comenzado Les voy a juntar Aquí la liga Abajo del Del video También del torneo Para que vuelvan A checar Contra quien van Si no saben También lo voy a poner Aquí en los links Ahorita Bueno eso es todo Jueguen los juegos Bueno Vaya Jueguen los juegos Jueguen el Climash Esta semana Tienen hasta el domingo Para enviarme O agregarme de amigo Y mostrarme La 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 Pinche profit Las pruebas De que ganaron Y Para avanzarlos A la siguiente ronda Si pueden jugar Más de dos Climash El mismo pinche De semana Pues es mucho mejor Para avanzarle Más rápido A esto Y sería todo Este fue Choco Ahí la vemos